Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, un saludo a tu amigo Jorge Bonillén, es tu espacio de Face Express y esta noche que te voy a dar, tómala sentado con pizza y si es posible, tómate la valeriana porque es sumamente delicada. El gobierno nacional de Daniel Nova con su política de austeridad para ciertas cosas y espilfarro en otras, así como dicen en Madrid y la farra madriera regalando la plata, ha dejado claro que no le importa la vida humana porque prácticamente condena la muerte a todas las personas que se realizan diálisis, dependen de lo que es el FCP y de lo que es el IES en las distintas dializadoras, pues no les paga hace muchísimo tiempo y ya ni siquiera le están prestando servicio y en el mejor de los casos están cobrando sumas exorbitantes que no pueden cubrir y muchas personas que no cuentan con los recursos prácticamente están esperando nomás ser llamados por la muerte. Con estas últimas novedades arrancamos este video, dejanos tu like, compártelo con todos, suscríbete a YouTube y escuchemos estos difíciles, pero duros testimonios. Con lágrimas e impotencia, personas tenían atención para sus familiares que necesitaban realizarse una diálisis en la clínica Sosiemot ya que llegaron en un estado grave. Me dio solución y no solo a mi papi, hay dos personas más ahogándose arriba y le están haciendo uno por uno, no le están haciendo a todos, hay una señora arriba también ahogándose. Gracias a Dios ya le ingresaron a mi papi y ya le están haciendo la diálisis, hay dos más personas, le están haciendo uno por uno porque supuestamente hay un solo medio y eso yo no lo veo bien porque las personas se hinchan. Entonces yo pido carecidamente al presidente que nos ayude con esto porque no puede, hay muchas personas, no solo a mi papi, muchísimas personas que van a morir por falta de la diálisis. Pacientes llegaron con su cuerpo y rostro hinchados porque llevaban más de tres días sin realizarse su diálisis por la falta de insumos y le solicitaron 150 dólares para abastecer lo que hace falta y lograr reanudar la atención. Se nos cambia el médico, no hay medicina, entonces ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Véjame, estoy hinchada la cara ya porque necesito mi tratamiento. Aquí toda la vida que tenemos que dar 100 dólares para podernos hacer tres días de diálisis. ¿Y a dónde voy a tener 100 dólares? Yo no cobro ni bonos siquiera señores. El resto nos vale 150 dólares. ¿Dónde va a haber ese dinero con semejante crisis que está el país? No solo para uno, sino para todos. Imagínense. Ahora, ¿a dónde vamos a parar el cementerio? El rumbo que nos queda aquí es la muerte, porque nosotros aquí donde los ven es una bomba de tiempo. Y gracias a Dios que nos da la vida por medio de esas máquinas, esa es la segunda vida que nos da. Asimismo mencionaron que la atención de la clínica no es buena, porque son atendidos en condiciones precarias. A veces hasta las sillas no tienen ni sábanas. Cobijas para arroparnos, nosotros tenemos que traer las cobijas. Ahorita no hay medicina, nos dan incompleto las medicinas y son caras las medicinas. Y allá no, ahorita no tenemos. La única clínica, la única clínica que tiene más problemas es esta. Y nosotros pagamos el seguro, pagamos todo. Diálisis desde el sábado no se hace diálisis. Ya es domingo, lunes, martes, miércoles y hoy día posiblemente tampoco hay. Él ya está hinchado, ya no aguanta ni a comer, porque tiene demasiado líquido en el estómago. Porque le va a dar un infarto y se va a morir. No hay colchas, no hay atención. Por poco ya tienen que conectarse solos porque no hay personal. El gerente general de Sosiemot solicitó reunir a los más de 100 pacientes que llegaron a la clínica y mediante llamada telefónica explicó que se está haciendo un préstamo de 20 mil dólares para adquirir insumos y lograr reanudar el tratamiento de diálisis. También adjuntó que el Ministerio de Salud Pública adeuda a la entidad 4 millones de dólares y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 3 millones de dólares. El material en las bodegas y lo que nos hace falta para completar y poderles realizar a ustedes son los filtros de diálisis. Tenemos ya el pedido emitido al proveedor, entonces el proveedor lo único que está esperando es el pago. El tema, mis estimados pacientes, las cuentas por cobrar que tenemos ahorita con el Ministerio de Salud Pública y el IES sobrepasan los 7 millones de dólares. Nosotros hemos desgastado todo tipo de recursos que hemos tenido, se ha acudido a créditos con bancos, se acudió a créditos personales, yo personalmente también saqué un crédito y deposité ese dinero en la compañía para poder seguir comprando el material. Hemos bueno, hemos desgastado todo tipo de recursos y ya no tenemos de dónde va a sacar. En caso de lograr concretar el préstamo, mencionaron que se enviará a traer los insumos desde la ciudad de Guayaquil e iniciarán nuevamente con los tratamientos. Sin embargo, en caso de no lograr este proceso, los pacientes quedaron con preocupación ya que no cuentan con los 150 dólares para comprar de su bolsillo lo que necesitan para el tratamiento y temen que pacientes sufran de un ataque cardíaco por no realizarse este proceso, por lo que solicitan al gobierno central no dejarlo sin esperanza de vivir por falta de un tratamiento. Yo le pido al señor presidente que nosotros hicimos por él, pero él no nos da, se puede decir, no nos da lo necesario. Todo el líquido que tengo que votar ya no me sale. Entonces me siento que me estoy muerto. ¿Es la primera vez que pasa esto? ¿Está usted en esta situación y el resto también a sus compañeros? Sí, 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 porque nosotros pedimos al señor presidente que nos dé lo necesario, pero ha sido imposible. Dicen que van a dar una solución, pero no sé. Por ejemplo, yo ya que no me hice la diálesa hoy día, entonces ya me siento, ya no duermo, ya no, ya no, ¿cómo le digo? El líquido se me va a los pies, a mí me entra, me da a los ojos, se me hinchan los ojos así. ¿Usted necesita urgente, urgente esos insumos? Sí. Se hacen los que no oyen, el gobierno, el gobernador, nadie sabe nada. Ellos no saben nada y debiendo tantos meses de sueldo a las enfermeras y a las clínicas que no pagan. ¿Y el Ministerio de Salud qué dicen? Nada no dicen, el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Finanzas, ninguno se aparece, nadie. Entonces no sé cómo vamos a hacer, por eso venimos a protestar hoy. Quizás nos escuchen, quizás nos ayuden de alguna forma, que nos ayuden, porque nosotros queremos, toda la gente de aquí queremos vivir. Nuestra vida es en peligro, ¿sí o no? Queremos vivir, es todo lo que queremos, vivir. Y eso que nos ayude, todos ustedes también, los ministros y todos, son padres de familia, son madres de familia, que piensen y que piensen que el resto del pueblo quiere vivir. Nada más. Muchísimas gracias. Queremos salud, queremos salud, queremos salud, queremos salud. Esta es la terrible situación que tienen que enfrentar nuestros queridos amigos, pacientes renales en etapa terminal, que no reciben su diálisis como debería, y que prácticamente el gobierno ha condenado a la muerte por el simple derecho y por la simple situación de no pegarsele la gana de pagar a las dializadoras. Entendámoslo, lo que está haciendo el gobierno es criminal y muchas vidas se van a perder. Sin embargo, para consulta y para otras pendejadas, ahí, ahí sí hay... ¿Saben qué es lo que me duele más? Más allá de todas estas situaciones, de que quizás haya gente que sí pueda cubrir esos costos que son exorbitantes. Entonces, no hay $550 para pagar por la atención médica en este estilo. Y si no paga, se muere, así de simple. Otros mismos votaron por su verdugo. Aquí una señora que agarró un testimonio, dijo que confió y no hubo de decir muchísima gente porque los escondió con que les iba a subir la cantidad que cobraban con el IES. Veamos, se ha subido por lo menos un centavo. No les ha subido nada de cuota de lo que cobran del Seguro Social. Sin embargo, sí, quieren subir el número de cantidad que se aporta el Seguro. Eso sí, viendo para pagar deuda externa, porque para eso sí hay. Pero para salvaguardar la vida de la población, ahí sí no vale gastar ni un centavo. Esta gente, rayalo miserable, rayalo de su mano y algún día tendrán que rendirle cuentas a la justicia. Y si no, tendrán que rendir cuentas a Dios. Le hagan gusto, like, comparte este video, suscríbete a YouTube, cierra nuestra red y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!